Una vez más, la tenemos entre nosotros, señora ministra, una vez más. Parece que la temática es la misma, lo que quiere decir que aún no existen soluciones reales, tangibles y mucho menos sentidas. Señora ministra, las políticas públicas no son solo un título que se pueden escribir en un simple papel, son aquellas que se ejecutan y van en beneficio de nuestros campesinos, de nuestra gente. Aquellos que se rompen el lomo desde las 3 de la mañana hasta finalizar su jornada 6 de la tarde. Aquellos que están esperando que la gente que está sentada detrás de un escritorio les puedan pagar los precios justos a sus productos. Señora ministra, esta no es una hacienda donde desde la comodidad de un asiento o entre paseos por el campo pueda resolver los problemas de los trabajadores agrícolas. Señora ministra, ni el ministerio es una hacienda, ni los trabajadores, ni los campesinos son sus peones. Salga por favor de la concepción del regocijo propio y comience a mirar hacia los demás, hacia los ecuatorianos que pese a la crisis sanitaria y económica, estuvieron en el campo cultivando y cosechando para poder alimentarnos. El precio justo no es un concepto vano, es un derecho que exigimos para los agricultores. Y aquí vienen las preguntas. ¿Por qué se ha dejado en indefensión a los más de 2 millones de personas que viven de las actividades relacionadas con el agro, cuando es esta la que impulsa el crecimiento económico? Otra pregunta. ¿Por qué no se han resuelto los problemas estructurales, estancándose así en un 8% el aporte del agro frente al Producto Interno Bruto, el mismo que no ha permitido el desarrollo de la agroindustria en el país? Según seguimos con una visión retrógrada y mantenemos la producción mayoritariamente en lo primario, sin valor agregado, por ende sin encadenamiento productivo. Debemos tener en cuenta que por cada dólar que produce la agricultura se generan apenas 24 o 28 centavos para el resto de la economía. ¿Qué pasó con el ofrecimiento a los arroceros de pagar la saca a 35 dólares? ¿O acaso que ya instalados en el Ejecutivo se olvidaron de sus ofrecimientos de campañas? Y aquí quiero citarle un ejemplo. Son muchos los productos, pero vamos al caso de los hermanos arroceros. Usted debe tener en cuenta que para producir una hectárea de arroz se demora de entre 3, 4 o 6 meses, que es el ciclo de producción. Se interviene alrededor de 1.300 dólares. Esta hectárea arroja aproximadamente 55 sacas de 210 libras cada una. Esta gramínea, nuestros campesinos la venden en cáscara a un precio de 28 dólares. Valor que multiplicado por cada saca nos da solo 1.540 dólares, obteniendo una utilidad de 240 dólares en esos 4 meses. ¿Usted cree que con ese valor pueden sostener los dueños de finca y propiedad y tener que alimentar a sus familias y también dar trabajo? ¿De qué estamos hablando, por favor? Ya necesitamos soluciones claras. ¿Qué pasó con el control a las grandes agroindustrias y piladoras que pagan precios de COVID y luego lo ponen a las perchas a un valor increíblemente alto? Lamentablemente, siguen las ilusiones de nuestros agricultores, ganaderos, famicultores y de todos los sectores, cocoteros, esperando la promesa de campaña del 1% de los créditos. ¿Qué ha pasado? Siguen esperando que se bajen las tasas de interés en la banca, porque están en mora, porque usted, señora ministra, fue asambleísta y muchas de esas leyes que usted habló fueron aprobadas por usted, por su bancada, y hoy dice no tener respuestas y soluciones, pues usted fue parte de esa asamblea corrupta, que vendieron y repartieron cargos, puestos y todo lo que pasa, y todas esas leyes aprobadas también por usted. Con todo respeto, espero que en un tiempo perentorio se vean resultados positivos y menos bailes de TikTok. Muchas gracias. Gracias.